...hacer en estos cuatro años, que legalmente serían los últimos cuatro que le permite la ley. ¿Qué pasa con la industria en las pérdices? La industria en las pérdices es un problema crónico. Nosotros, como vos sabés, llegamos a tener uno o dos hace muchos años y por distintos motivos desaparecieron. Y bueno, siempre es una preocupación de todos los gobiernos, por lo menos nuestros, de poder lograr algún tipo de erradicación para que nuestra economía se diversifique y que genere puestos de trabajo, que es lo que estamos necesitando. Nosotros constantemente estamos apoyando a los emprendedores, hablamos con ellos. Bueno, después de la elección tenemos programada una reunión con los emprendedores de las pérdices, con gente del Ministerio de Industria y Comercio que ya no han comprometido su asistencia para justamente tratar este problema y ver de qué forma lo podemos encarar para que las pérdices comiencen a despegar. Aparte de eso, tenemos también en nuestra plataforma gestional para construir un parque industrial que, bueno, en principio puede ser unas pocas hectáreas, pero con posibilidades de ampliarse. Es lo que están necesitando las pérdices, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con el tema de la industria? Hablando de la parte de industrias, ¿no? ¿Qué pasó con este tema? ¿Le jugó en contra a usted? ¿Cree que le va a jugar en contra a esto de la industria que fue y que no fue? Y seguramente si lo hubiésemos logrado, sería, hubiera sido un gran aporte en la economía de la localidad. Nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo lo que podíamos hacer, no poner dinero porque la municipalidad no es la función. ¿Se tira al culpable? ¿Qué pasó? No, no, el problema es que tuvo la empresa que no consiguió el financiamiento que tenía prometido. Eso fue el problema. De cualquier manera no se ha erradicado en ningún otro lado. Eso está latente. Están a la espera de conseguir. O sea que en cualquier momento puede ser a... Puede ser, sí. Yo estoy en contacto con uno de ellos, de los dueños del proyecto. Y bueno, sé que están en eso. Están tratando de conseguir capitales para comenzar con este proyecto que realmente es muy, muy bueno. Como yo siempre digo, los he acompañado al Ministerio de Agroindustria, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Producción en su momento, que ahora es secretaria, y la verdad es que ha tenido un eco muy favorable. Es un proyecto muy bueno. Han ido, pero ¿no cree que faltó un poco más de fuerza? No, 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 no. Hemos ido a los bancos, hemos acompañado a todos. Pero bueno, el problema es la decisión de erradicarse o no y de conseguir los fondos es de los privados. Nosotros hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pero bueno, hay cosas que no las podemos manejar nosotros y corresponde a la órbita privada y bueno, ahí no nos podemos meter. Claramente, para lo que es fuentes de trabajo en estos cuatro años que usted quiere seguir gobernando en las perdices, ¿cuál sería lo concreto? Parque Industrial. Parque Industrial, apoyo a los emprendedores, tratar de lograr beneficios. ¿Hay tres meses de gracias a los emprendedores en la municipalidad? Para el cobro de impuestos, sí, sí, sí. Para los tres meses de gracias. Sí, beneficios impositivos, es una ordenanza que tenemos desde hace mucho tiempo. Bien. Y bueno, todo lo que pueda favorecer la generación de trabajo, seguramente van a encontrar eco en la municipalidad. Bien. Bueno, eso en cuanto a industria y fuentes de trabajo que puede llegar a suceder en las perdices, ¿no? Pero no hay ninguna promesa de ninguna empresa. Por lo menos tiene que tener lugar. No, por ahora no. Tiene que empezar con el lugar, ¿no? Sí, eso es lo que yo pienso. Ordenando, digamos, un parque industrial. Claro. Eso sería el puntapié inicial. Yo pienso que teniendo el espacio vamos a lograr alguna radicación. Y respecto a los lugares para... Para vivir. Exactamente. Viviendas. Terrenos. Viviendas. Nosotros hemos construido, tenemos tres planes, 120 viviendas, de las cuales ya 100 están... ¿Cuántos planes o cuántos ha habido en su gestión? 120. 120. 122, algo así. Son los 120. Y ahora tenemos previsto 48 sitios también para dedicarlo a viviendas sociales, que es lo que no se logró en estos últimos, creo que son 12, 15 años, que no se construyen planes de viviendas sociales para gente de menores recursos. ¿Cuál es la preocupación más grande que tiene la gente de Las Pérdices? ¿En qué? ¿En una situación laboral, habitacional, de medio ambiente? ¿Cuál es la prioridad? En medio ambiente hemos estado trabajando y hemos logrado mucho avance. La erradicación de los comercios que expandían agroquímicos, están todos fuera del égido, el control de fumigación en las recetas fitosanitarias. Bueno, ahora estamos trabajando para erradicar el basural a cielo abierto. No, no persiga porque es interno, no al aire. Sí, pero me he oído, lo siento. Bueno, no hay problema. Estamos trabajando en eso, como ustedes saben, ya tenemos las plantas de tratamiento de RCU, en donde vamos a trasladar los residuos sólidos urbanos, y eso es un gran avance también para la salud ambiental. En ese aspecto hemos trabajado fuerte y hemos obtenido muy buenos resultados. Y, bueno, después otra de las preocupaciones, por supuesto, es la generación de empleo, la generación de trabajo, como recién lo expliqué. Y, bueno, la obra de cloacas y la obra de agua. La gente cuando se llega a la municipalidad le consulta específicamente eso. ¿Cómo? La gente cuando se llega a la municipalidad le gestiona esa preocupación, digamos. Sí, sí, eso es lo que uno nota, hablando con la gente, puestos de trabajo, que, bueno, la municipalidad no lo puede dar porque estamos con la capacidad, ya poner más gente sería atentar contra la economía de la municipalidad, así que, salvo que se jubile a alguien, no tenemos pensado. ¿Bajas por jubilación han tenido? Algunas hemos tenido, pero, bueno, ahora no, tenemos 7 personas que están más cercanas a jubilarse, pero todavía le falta. ¿El pavimento va a gestionar? Porque hay muy pocas calles, ¿no? Por ahí se han pavimento algunas. No, yo diría que hay bastantes, pero sí, por supuesto. La prioridad es hacer rimpiado y cordón cuneta en todas las calles del pueblo. Después pavimentar sería una segunda etapa. Sí, ordenar las calles con cordón cuneta, los espacios verdes. Vos sabés que en Perlice tenemos mucho espacio verde. Y, bueno, delimitar las calles, tener un buen rimpiado, que ya nos falta poco, nos faltarán unas 20 cuadras en todo el pueblo, más las perimetrales, que ya la tenemos pensado también finalizar en el transcurso del año. Y nuestra propuesta para los próximos 4 es construir cordón cuneta en la mayor cantidad posible. Bueno, son sus últimos... Han quedado unos 55 cuadras aproximadamente. Son sus últimos 4 años legalmente, ¿no? Sí, sí, porque... Tienen que poner toda la carne en el asador, Efalvo. Por supuesto, sí. Nosotros estamos intactos, estamos con las ganas, estamos con todo el entusiasmo que tuvimos en el primer momento, pero con mucha más experiencia. Y, bueno, eso creo que vale mucho. Vi algunas caras jóvenes también en la foto. Sí, 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 sí. Hay muchos jóvenes que se han incorporado, que van a trabajar con nosotros. Y, bueno, eso también es un aporte de la juventud, de la fuerza que tienen, los conocimientos. Hay gente que está estudiando y que seguramente van a tener un futuro dentro de la administración de la municipalidad. En concreto, en salud. ¿Qué pasa con la salud de las perdices? Bueno, vemos que la guardia... He caminado perdices, Vanina. Impresionante la cantidad de gente que hay a la tarde en el hospital. La misma cantidad de bicis y motos que hay a la mañana y a la tarde. Que por eso eso no pasa en TESA. Lo que pasa es que en perdices no tenemos clínicas, entonces la atención primaria está exclusivamente en el hospital. Y sí, le hemos puesto nosotros toda la fuerza. Nosotros desde el año 2012, la atención a las 24 horas, ampliación de especialidades. Justamente hemos estado reunidos con la comisión de apoyo antenoche y bueno, ya tenemos proyectos para este año, el año que viene, ampliarlo, construir 4 salas más de internación individuales, que es lo que nos está haciendo falta. Y bueno, y seguir gestionando, recuperando fondos a través de las obras sociales. Estamos ya a punto de comenzar a recuperar lo que es APROS, que es una de las pocas obras sociales que no podemos recuperar y que hay muchos afiliados en todos los lugares, en todos los pueblos y ciudades y en perdices también. Así que bueno, eso también va a significar un recupero de fondos que hoy no lo tenemos. Así que siempre poniéndole todas las pilas al hospital, porque la salud siempre nos preocupó en el primer momento, vos sabés, el avance que hemos tenido. Hoy estamos en 1.500, 2.000 consultas mensuales, cuando antes se hacían 400, 450. Y ese es un indicativo de la forma en que hemos trabajado. ¿Hay invitados para el día domingo? ¿Alguien viene a visitarlo, a apoyarlo para el día domingo? Y posiblemente algún candidato a legislador, alguien se va a acercar seguramente, sí. Tenemos el apoyo de nuestros candidatos a gobernador, de Mario, de Ramón, nos ha enviado algún video también. Muy lindo, saludito, maestro. Apoyándome. Así que sí, sí, yo tengo buena relación con los dos. Es una lástima que no hayan estado compartiendo la misma fórmula. Pero bueno, son cosas de la política que no las maneja uno y que seguramente viene ya planificado de otro nivel. Pero bueno, yo tengo aprecio a los dos, conozco la forma en que trabajan. Y bueno, le vamos a brindar todo el apoyo para las próximas elecciones. ¿Estuvo sentado estos últimos tiempos con Avali? ¿Se sentó? ¿Cómo viene la relación con él? No, con Avali hace mucho que no hablo. A veces nos hemos juntado en el Consejo Deliberante. Pero bueno, no, no tenemos relación últimamente. ¿Algún saludo? Seguramente va a haber el domingo. ¿Algún saludo va a haber el domingo, seguramente? Sí, seguramente. El que pierde tendrá que ir a saludar al vencedor. A mí nunca me saludaron. ¿Nunca lo saludaron? Los de Unión por Córdoba. Pero tenemos que... Pero hay perdedores... Yo cuando gané no me saludaron. Cuando yo perdí la primera, fui y lo saludé. Bien. Eso vale mucho, ¿no? El domingo. Pero no quiero ser tampoco tan poeta, pero ¿hay perdedor el domingo? Y seguramente. Al haber un ganador... Sí, literalmente por ahí. ¿Sabe qué? No sé hasta cuándo. Es politólogo o no. Pero se debe analizar. Recién salió una noticia. Los concejales van a ganar 100.000 pesos. En Río Cuarto. Entonces, claro, me sumo a su comentario, ¿no? ¿Se gana o se pierde el domingo? ¿Se gana o se pierde? O ganamos todos. O ganamos todos. El concejal, recién escuchamos la palabra de Avali, que dice que va a dar su 15% hijo de... Va a bajar el... Va a bajar el sueldo, va a donar, ¿no? El sueldo de los políticos. De los políticos, sí. Bueno. Nosotros hemos tratado de mantenerlo lo más bajo posible. No lo donamos, pero ganamos menos que cualquier intendente de la zona. Así que no es que nos aprovechemos del cargo para cobrar sueldos altos, sino que hemos tratado de mantenerlo. Incluso hay empleados que ganan más que el secretario de gobierno, o están muy cerca del sueldo que cobro yo. Pero eso, si bien no lo donamos, pero tampoco nos aumentamos en forma desproporcionada, porque sabemos que nuestro municipio por ahí no puede pagar sueldos altos. Pero hay intendentes que ganan 70, 80, 100 mil pesos por mes, y bueno, yo estoy abajo de esos montos. Bien. En cuanto a educación, vimos ahí también una inauguración del surmo. En la educación, sí, en la parte de edilicia. Bueno, ahí tenemos ya, creo que este año vamos... Pero también en el jardín, creo. Primero finalizar el salón multiuso del instituto, que no falta mucho, y comenzar la construcción de dos aulas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento. Bien. Después, bueno, también trabajar con las universidades de la zona. Tenemos que elaborar un plan estratégico para el crecimiento de las perdices, y seguramente vamos a necesitar de los profesionales de la universidad. Y bueno, siempre mantener... Esto queda grabado, Falvo, ¿eh? Esto queda grabado y filmado, ¿eh? Yo lo mismo que le digo al otro candidato, ¿eh? No es problema. A lo mismo le digo a todos los políticos que pasan por acá. Yo tengo buena relación con la UTI y con la... No, 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 pero en cualquier propuesta, digo, porque por ahí está bueno lo que está diciendo usted, pero que se pueda llegar a concretar. Mirá, la propuesta hay que hacerla y después poner toda la fuerza para lograrlo. Porque si no decimos lo que vamos a hacer, la gente no sabe cuál es la intención o cuál es la política a llevar adelante. Si nosotros lo decimos y le ponemos toda la fuerza, lo vamos a lograr. No hay nada que no se pueda lograr. ¿Le va a poner fuerza para que llegue la UTI a Perdice? ¿Para qué? Para que llegue la UTI a Perdice con las diplomaturas, con los cursos, capacitaciones. Sí, sí, por supuesto. Hoy empieza una endesa. Ya una vez, claro. Una vez estuvimos muy cerquita, después, bueno, por el costo que representaba para los alumnos no se pudo llevar adelante, pero lo vamos a ir intentando. Porque los vecinos lo están viendo ahora. Porque está bueno también ver a un candidato comprometido y decir, bueno, voy a traer a la UTI y que llegue. Porque tampoco es algo de otro mundo. Los profesionales, sí. No, no, no. ¿Incapacitaciones? Es difícil que venga a la UTI. Generalmente pasa por la parte económica, que a veces se hace difícil. Cinco lucas cuesta la diplomatura que trae hoy la UTI de Villa María a esa. O sea, si bien no es algo popular, pero es una diplomatura muy copada. Muy copada. Pero ¿cuántas trajo la UTI de Villa María que costaban nada? Usted hizo una, me acuerdo, el año pasado, el antes, no, fue el año, el año pasado, que no costaba tan caro. No, gratis creo que... No, 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 salió, salió, salió. Tiene un costo mínimo, socio, sí, no socio. Ah, la hizo usted también. Sí, en la diplomatura en gestión pública. Ahí está. Importante llevarla, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, te amplía los conocimientos y te prepara mejor para gestionar, para conocer la realidad. A pesar que uno, bueno, ya con la experiencia que uno tiene, hay muchas cosas que dice, ah, sí, esto lo sé, esto lo hacemos, lo estamos haciendo. Pero siempre aprendes algunas cosas nuevas. Falvo, quiero escuchar también a un Falvo decir, hay cosas que no voy a hacer. Hay cosas que no las voy a volver a repetir. Hace cuatro años atrás dije esto y por ahí no se pudo llevar a cabo. Entonces voy a decir, voy a ser cauteloso, pero hay cosas que no voy a hacer. Y lo que no hay posibilidad de hacer, no lo hemos puesto en nuestra plataforma. Todo lo que está, creemos que es posible. Está al alcance. Está al alcance. Porque, bueno, la experiencia nos indica eso. Sabemos con qué fondos podemos contar. Salvo que venga un hecatombe, que se venga todo abajo. Y bueno, ya no lo podemos prever nosotros. Pero la posibilidad de concretar todas esas obras está. Se puede. ¿Qué no volverías a hacer? Decir, bueno, vuelvo a prometer por una empresa que va a venir, le pongo todas las pilas y después la empresa te dice que no. Pecamos por ser muy optimistas, porque ya estaba, porque había gente del pueblo involucrada, porque tenían el terreno, porque habían comenzado a trabajar, porque hicieron el tejido perimetral, porque estaban trabajando en la plataforma para ya comenzar a hacer la nave, que era muy grande. Y bueno, uno ve que estaba, entonces nos entusiasmamos. Y de cualquier manera yo no lo prometí. Lo que prometieron fueron los empresarios. Y nosotros lo acompañamos y lo presentamos. Sí, sí, sí. Y bueno, la gente dijo, no, fallaron porque no la trajeron. Pero bueno, como te explicaba recién, hay decisiones que no pasan por la municipalidad. Y yo estoy tranquilo porque hemos hecho todo lo posible y lo hemos acompañado a los lugares donde teníamos que llevarlo. Y bueno, en ese aspecto estoy tranquilo porque lo hemos hecho, hemos tratado. Lo peor que podríamos haber hecho es no darle importancia y no haberlo tratado. Como se hacía en otras épocas, que no se comunicaba cuando alguien tenía intención de erradicarse. Y bueno, yo era concejal y nunca nos enterábamos. A lo mejor nos enterábamos 6 meses después. Bien, me parece bárbaro que haya dado la cara y que haya dicho en público la verdad de la torta. Sí, sí, no hay nada por ocultar. Yo creo que cualquier intendente hubiera hecho lo mismo si realmente está preocupado por la... Sí, usted lo dijo desilusionado. Bueno, en cuanto a cultura, hemos visto pocos espectáculos, Víctor. ¿Hay una agenda cultural comprometedora para más espectáculos? Sí, yo no traje la... Queremos ver algún famoso en las perdizas. Algún famoso. Bueno, sí, es probable. A veces estamos limitados también por los costos, pero estamos en contacto con la red cultural de la Municipalidad de Córdoba. Hemos firmado convenios de intercambios culturales. Bien. Y es muy probable que consigamos alguna figura. También con el gobierno de la Cava, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también he firmado convenios para intercambios cultural, turístico, técnico, asesoramiento técnico. ¿Pero crees sinceramente que pueden llegar a traer más espectáculos de los que vemos que traen algunas veces? ¿Podría haber más? La verdad que... O calidad a lo mejor también. Es muy difícil afrontar el costo para nosotros. Nosotros es un pueblo que no tiene mucha recaudación propia y nos tenemos que ajustar a eso. ¿Prenían con los impuestos? Sí. A veces tratar de traer un espectáculo, como vos decís, que es muy costoso. Y bueno, a lo mejor nos hacemos tres cuadros de cordón cuboneta. Bien. Y vos elegís. Y hay prioridad. Hay prioridad. Hay que priorizar. Sí, sí. ¿Cómo termina el saldo municipal? ¿A favor? ¿Cómo termina el saldo municipal? El saldo, bueno, yo creo que va a terminar bien esto a fin de año. No escapamos a las generales de la ley porque hay una disminución en la coparticipación este último mes, dos meses. Pensamos que iba a aumentar. Un mes vino bien, este mes vino floja. Y cuando nos reducen 300, 400 mil pesos en un mes, por ahí tenemos que cuidarnos para no gastar, para no provocar un problema en las finanzas. ¿El vecino paga los impuestos? Recién le pregunté yo y a lo mejor estaba en otro tema. Disculpa, es con la chiquile gran, lo interrumpo en todo. Pero en cuanto a los impuestos, ¿se reniegan en Pardice cobrar? Y en Pardice se recauda con suerte el 50% de los impuestos. Claro, pero eso lo tiene que saber la gente también. Claro, por ahí la gente reclama, pero si a nosotros en lugar del 50 nos pagara el 70%, tendríamos todas las herramientas nuevas, tendríamos las calles en perfectas condiciones. ¿Les dan planes de pago? ¿Hay planes de pago? Sí, sí, hay planes de pago. Hemos hecho alrededor de 500 juicios, porque es obligación hacer en la municipalidad tratar de cobrar. Y bueno, yo ya le dije al contador que ahora la semana que viene nos tiene un listado de deudores y bueno, vamos a ver cuánto dinero hay en la calle. Hay dinero en la calle. Acá tengo un poquito de la plataforma. Estamos hablando de tránsito, que no hablamos un poquito también de seguridad. Por ejemplo, tránsito, capacitación permanente del personal. Está bueno, aumento del número de agentes. ¿Hay pocos actualmente? Sí, tenemos dos y el jefe, sí, son tres personas que están abocadas al tránsito. Pero necesitamos más, ¿no? Seguramente sí, sí, sí. Uno o dos más por lo menos necesitaríamos para poder hacer un control más eficiente. Sí, que tengan que cumplir también los requisitos, ¿no? Sí, por supuesto. También contratamos a un personal de aquí. Sí, lo sabemos ver. Que también va a trabajar con nosotros los fines de semana. Así que bueno, pero sí, seguramente nos haría falta. Por lo menos uno más. ¿En seguridad, Víctor? ¿Cómo ven? En seguridad hemos trabajado y hemos colocado cámaras de vigilancia. Tenemos en la actualidad 27 cámaras, pero la intención es elaborar un proyecto para todo el pueblo e ir colocando a medida de las posibilidades de 10, 20 cámaras por vez para efectuar un mejor control. ¿Algunas obsoletas andan todas, receptan imágenes? Sí, sí, están permanentemente ahí en la municipalidad. ¿Se pueden ver desde la Muni? Sí, sí, sí. La oposición dijo que no conoce el proyecto, por eso te digo. Sí, con reflejo en la policía. Ah, bien. Así que en los dos lugares se ve. Sí, a veces hay interferencias, a veces los cortes de luz, bueno, todo afecta, pero funcionan, sí. Bien. ¿Por qué Víctor el domingo? ¿Por qué Víctor? Bueno, un poco por lo que te decía, porque la ley me lo permite y porque queremos terminar lo que hemos empezado. Nosotros demostramos que podemos, que tenemos el conocimiento suficiente para llevar adelante obras de importancia y seguramente que si soy reelegido no se va a detener la construcción de obras que son fundamentales para la localidad. Bueno, si yo por ahí la gente elige otra persona, va a haber un parate seguramente, pero no por nuestra voluntad, pero por ahí para gestionar y decir, bueno, este intendente perdió, vamos a esperar, pero yo creo que tengo muchas expectativas, creo que vamos a tener el apoyo de la gente porque realmente los hemos atendido todos, vos sabes como soy yo, que recibo a todo el mundo, hablo con todo el mundo, me paran en la calle, en la vereda, donde sea, y yo los atiendo en mi oficina. Y bueno, queremos seguir con este sistema de atención a la gente y queremos finalizar o comenzar obras que realmente son necesarias para la localidad. Hay cosas que comenzarían después de noviembre, porque ustedes noviembre terminan, ¿no el mandato? El 10 de diciembre. ¿10 de diciembre también? Ah, me habían dicho noviembre. ¿10 de diciembre igual que de esa? Sí, ahí ya está nuestra plataforma. Bien. Bueno, por supuesto, comenzar la obra de cloacas, que es lo fundamental, lo que más nos tiene... ¿Es la continuidad o puedo decir también un falvo renovado? Va a haber alguna renovación también, y bueno, falvo renovado también, porque uno siempre se va adaptando a la realidad, a la realidad del pueblo, con mayor conocimiento de lo que la gente quiere, entonces siempre existe una renovación. Uno se va adaptando a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la gente. Y sí, seguramente uno va evolucionando, no es que se quede quieto, decir yo soy así, no cambio nada porque está todo bien. No, hay cosas para mejorar, hay cosas en donde por ahí nos hemos equivocado, lo vamos a remediar, y bueno, todo eso implica una renovación, renovación en el pensamiento, en la forma de... Eso quiero resaltarlo bien, porque quiero que de una vez por todas diga, el intendente, el político, lo que sea, hay cosas que vamos a hacer y vamos a empezar a hacerlas, y las que no, bueno, se hicieron mal y eso está bueno también, falvo. Hay que rectificarse porque uno no es infalible ni tiene la verdad. A veces se actúa de una forma o se hace de determinada manera y después, bueno, en la práctica vos ves que por ahí no da resultado, debería haberse hecho de otra forma. Y bueno, hay que tener la capacidad suficiente para, primero para reconocer los errores y después para cambiarlo. Bueno, Garay lo nombró en una nota a usted, le dijo que con usted nunca se han sentido, digamos, no han sido rivales, nunca han sido enemigos. ¿Con Garay? Sí. Sí, sí, yo lo respeto. Salió desde el público conocimiento esta semana, ¿no? Yo sé que acá se discuten ideas, no hay que transformarlo en personalismo o no lo quiero porque es de otro partido. Cada uno expresa su pensamiento y las ideas que tiene para llevar adelante un plan de gobierno. Avalis prefirió no hablar, pero ¿usted qué le dice a Garay? ¿A Garay? Avalis dice que después va a tomar un café con él, después va a hablar de otro tema. Pero ¿usted qué le dice a Garay con todo este tema que ha salido públicamente? Bueno, es un problema que tienen entre el partido justicialista. Yo no quiero meterme en eso porque no me corresponde. Bien. Sé que han tenido disidencias y bueno, Garay ha tomado una postura que es lógica, la entiendo, pero bueno, son problemas que han tenido entre ellos y yo no voy a opinar de eso. Bueno, hay que hacer por la gente. A usted lo elige la gente y usted se debe a la gente, Falvo. Todas las obras que se realizan están pensadas para mejorar la calidad de vida de la gente. Así que en eso... Y también de usted porque usted no se va a vivir a otro lado. El día de mañana usted va a depender también del intendente que esté de turno. Sí, por supuesto. Cuando deje de ser intendente voy a ser un ciudadano común y corriente y le voy a exigir al intendente o le voy a aportar ideas o voy a trabajar en una institución porque sigo siendo de las perdices, yo quiero mucho a mi pueblo y siempre he trabajado en las instituciones y si por ahí puedo ser útil en alguna, ahí voy a estar. Claro, ese es el tema. A ver, dice, preguntale, dice, ¿qué pasó con personas que por ahí se van mal, digamos, del gobierno? ¿Usted ha tenido una charla después? Con gente que se fue mal del gobierno. Los que se han ido... Por ejemplo en Cultura, en sus últimos cuatro años han cambiado secretarios de Cultura. Eso por ahí es llamativo. ¿Qué piensa usted? Por ahí a lo mejor no han dado con... Y hubo... Bueno, una se fue por problemas laborales, porque tenía que estudiar, yo la entendí. Sí, fue una gestión muy buena, fue fructífera. Bueno, ahora también estamos trabajando con Natacha, tiene muy buenas ideas ahora para llevar a cabo en el próximo periodo. Bueno, vamos a ver, todo eso hay que discutirlo, hay que planificarlo, pero bueno, hoy son ideas, después hay que plasmarlo en el tiempo y en la realidad que estamos viviendo y bueno, siempre... Empezó Mare Scalchi con usted, después estuvo... Sí, sí, ahí hubo una... Juli Micheluti. Claro, Micheluti y después Natacha. Todos han sido buenos en su gestión, ¿eh? Estuvo Javier, Javier estuvo varios años, sí. Todos han sido buenos en su gestión, no hay que... Sí, sí, no, en ese aspecto yo no tengo nada que decir. Bueno, con Liliana hemos tenido una diferencia que fue lo que provocó la salida y la ruptura, pero bueno, yo no lo voy a comentar ahora porque creo que no corresponde, pero yo estoy convencido que hice lo que tenía que hacer. Bien, pero hoy hay diálogo lo mismo, ¿no? Es lo importante, que haya diálogo y que haya... Sí, sí, yo con ella... Por lo menos saludo.